En una tierra lejana, al otro lado del mundo Aconteció en el pasado, el pasado que refiero En una tierra lejana, en el reinado de Azuero Aman era un asesino, esta es la joven valiente Intentaba dar la muerte, en compañía de su gente Mas ayer puso su vida, por salvar a su simiente Mas Dios que nunca se olvida, y grande en misericordia Oigó el clamor de su gente, y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre, permanece en su memoria Hombres, mujeres y niños, lloraban amargamente Por culpa de aquel malvado, que había marcado su suerte Solo un milagro podía, libertarnos de la muerte Mas Dios que nunca se olvida, y grande en misericordia Oyó el clamor de su gente, y descendió de la gloria Para salvar a quien siempre, permanece en su memoria